Este video es para invitarte a los laboratorios que tendremos en el Centro de Cultura Digital. El primer laboratorio tiene que ver con PeerData y SuperCollider. En este laboratorio te enseñaremos a hacer interfaces interactivas de audio y la idea es que ustedes construyan sus propios prototipos y los puedan presentar aquí en el Centro de Cultura Digital. Si pudiste ver la instalación de imprime.pi, tal vez te puede interesar nuestro taller que tiene que ver con Internet de las Cosas y estaremos utilizando plataformas como Raspberry y Arduino. Si visitaste la exposición Todo se Construye y viste la pieza del brazo robótico que es capaz de seguirte, tal vez te puede interesar el taller de processing que vamos a estar impartiendo. Si te gusta realizar instalaciones interactivas, proyectos interactivos, tal vez te interese el taller que tiene que ver con BBBB. 4B es un programa que está diseñado para hacer iluminación, mapping, video y con este lenguaje tú podrás generar tus propios proyectos. Estos no son simples talleres, son laboratorios que estarán ocurriendo aquí en el Centro de Cultura Digital. Estos laboratorios tienen una duración de dos meses. En estos dos meses ustedes plantean un proyecto, un proyecto que se estaría realizando en todas estas sesiones, en donde ustedes contarán con asesorías y también algunos cursos donde les enseñaremos a utilizar herramientas de los software que se estén viendo y al final se tendrá un proyecto, un proyecto terminado que podrá ser presentado en las instalaciones del Centro de Cultura Digital por un par de días. Recuerda que solamente tenemos 20 lugares para estos laboratorios, así es que apúrate a inscribirte en la página de Internet centroculturadigital.mx.